En realidad no es la presentación del libro, es simplemente una charla con la comunidad, pero sobre todo con la comunidad futbolística, con los técnicos. Voy a hablar del fútbol juvenil en general y una parte del libro que está dedicada a ella vamos a hacer mención. Bueno, nacés futbolísticamente en Gimnasio de Lima de la Plata, pasás por Colón, que fueron creo los dos clubes más conocidos, fuiste técnico de ambos. ¿Hoy seguís trabajando en Colón? Hoy estoy como coordinador porque Mario Siacua que se ha ido al fútbol de primera división, así que coordino toda el área técnica de la institución, todos los técnicos están a mi cargo y bueno, la idea es bajar una línea de trabajo para que los chicos vayan progresando y evolucionando en su ardua tarea de llegar a primera división. Bueno, ahí he visto que más o menos, no sé si marca así como te lo voy a mencionar, pero ¿por qué la decadencia en el fútbol argentino? Sí, en realidad el libro se llama Retroceso del fútbol argentino, pero la explicación está dada en el contenido del libro, tal vez lo que se ha producido es un estancamiento del fútbol por diversos factores que son en definitiva los mayores responsables somos los formadores, los técnicos y los dirigentes, porque no hemos sabido leer los cambios sociales que se han producido en el país, la falta de potrero, la falta de que los chicos vean fútbol y esa carencia en la lectura ha llevado a que sigamos entrenando como hace 30 años y por lo tanto jugamos como hace 30 años. Claro, quizás en el interior a lo mejor ves un potrero, pero hoy creo que van más a los clubes. Exactamente, hoy y no se ha metodizado, en otras disciplinas en donde los chicos su primer contacto lo hacen con la actividad, como puede ser la natación, hay un método de enseñanza. En el fútbol el chico antes llegaba con un aprendizaje previo, hoy no, y entonces esa falta de aprendizaje previo la tenemos que hacer en el club y no la hacemos. Nosotros seguimos entrenando con métodos que no condicen con la realidad del mundo actual, hoy ya los potreros no existen por una cuestión de que hay divertimentos en la casa que son superiores y el chico no sale a jugar y sobre todo por la inseguridad, tal vez se dé en los pueblos más chicos, más pequeños, en las ciudades más pequeñas, pero no así en ciudades medianas ni grandes. Santa Fe, por ejemplo, hay una inseguridad terrible, no habla Rosario, Buenos Aires... Exactamente, y ahí comienza la desaparición del potrero, ahí es donde nosotros tenemos que insertar a los clubes para que sean el reemplazo de lo que antes era el barrio. Un poco, hay varios clubes que en la Argentina están trabajando, me parece, bastante bien con diferida y periódica. Sí, bien, nosotros tenemos Vélez, tenemos Lanús como ejemplo, el mismo Boca hace unos años atrás cuando estaba Grifa, pero indudablemente nos cuesta... ¿Newwell se cayó? Newwell no, Newwell también, lo que sí nos cuesta formar selecciones de primer nivel competitivo. Nosotros desde el año, hace 23 años que no participamos de los cuatro primeros, no pasamos cuarto de final en un mundial, en la Copa América desde el año 93 no la ganamos, en los últimos tres mundiales sub-20, dos quedamos eliminados, que era nuestro fuerte, en los sub-17, en los 11 mundiales que se hicieron, nunca estuvimos entre los tres primeros. Así que hay muchas cosas que hay para rever y replantearse. Y si hoy nosotros no tuviéramos a Messi, no tendríamos chances de salir campeón del mundo. Y si Brasil o España lo tuvieran a Messi, creo que el campeonato ya se lo hubiesen dado a quien hoy es el mejor jugador del mundo. Ahora, ¿no se cometieron también errores desde la parte diligencial, llámese AFA? Por ejemplo, aquí todos dicen que la era Peckerman con Juvenile fue muy buena. ¿Y qué pasó con Peckerman? Bueno, yo creo que la era Peckerman fue muy buena con Juvenile porque justamente era un producto del fútbol juvenil y entendía de qué se trataba. Después cuando llegó la hora de empezar a poner técnicos de primera división en el sub-20, ha entrado en decadencia un poco. Pero creo que los dirigentes no dan las condiciones idóneas para trabajar en el fútbol infanto-juvenil porque todo lo que se gana producto de la venta de los jugadores que sí fabrican las divisiones juveniles, se gasta en contrataciones y no en infraestructura para seguir mejorando la calidad de trabajo de la gente que en definitiva es la encargada de formar jugadores. Claro, incluso yo creo que hablando de los técnicos, nacés como a lo mejor técnico de inferiores y después podés llegar a primera como te ha tocado vos. ¿Por qué hoy dos meses, tres meses, te salieron dos resultados y te tenés que ir? Bueno, porque ese es un poco el estilo de vida del argentino, lo inmediato, lo rápido, en el momento, si te dicen a vos, te dan un video para que te crezcan las abdominales en un mes, lo compras cuando sabés que es imposible que sea así. Es un poco, hablo en un capítulo justamente de eso, de la velocidad con que se vive y los resultados inmediatos que queremos adquirir. O sea, queremos todo en poco tiempo. Y ese es uno de los problemas que también padecemos en el fútbol juvenil. Sobre todo en el de primera división, ¿no? Pablo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes.